Presentamos la Smokeless Grill de Gotham Steel, la nueva y revolucionaria parrilla que prácticamente no produce humo, lo que significa que podrá asar todo tipo de carnes dentro de la casa y siempre le quedarán en su punto, ya sea costillas en salsa BBQ, salmón y vegetales o unas jugosas hamburguesas, y todo sin humo. Mire, cuando la grasa y el aceite se calientan se crean llamaradas y humo, pero con la Smokeless Grill la grasa cae en la bandeja de escurrimiento que siempre está fría, así que prácticamente no produce humo. Esta innovación culinaria le permitirá disfrutar de los asados durante todo el año, sin importar el clima, y qué mejor manera de reunir a la familia. Pero esto se pone aún mejor. La superficie está hecha de Thai Cerama, titanio super duradero y cerámica ultra antiadherente, así que hasta la salsa BBQ se quita sin esfuerzo, y los utensilios de metal no la dañarán. Su controlador preciso de temperatura calienta uniformemente la parrilla de lado a lado, y la bandeja de escurrimiento se mantiene siempre fría, evitando que se produzca humo. Ordene la suya ahora mismo.